Microsoft jugó muy bien sus cartas durante su conferencia en el E3 de 2016. La compañía mostró novedades muy variadas, destacando dos grandes proyectos. Por un lado, Project Scorpio, futura consola de la que se conocen muy pocos detalles, pero que pretende marcar la diferencia, y la Xbox One S, la versión slim de su One. La Xbox One S es una mejora incremental en prestaciones y reducción notable de tamaño. Se ha logrado reducir un 40% las dimensiones del modelo original, manteniendo la fuente de alimentación integrada. Con un color blanco dominante, la nueva Xbox One S es muy atractiva, y como no iba a ser menos, se podrá colocar tanto en vertical como horizontal. Claro que lo importante llega adentro. La nueva versión soporta contenidos 4K con HDR. Una novedad relevante, pero ojo. Antes de saltar, hay que aclarar que el soporte 4K será solo para la reproducción de vídeo. Nada de disfrutar de juegos en alta definición. Lo que sí estará presente para los videojuegos será el soporte HDR. Así, todo aquel usuario que tenga una pantalla reciente, compatible con esta tecnología que mejora tanto el nivel de brillo como contraste, y la representación de la calidad de la imagen en definitiva, va a poder aprovecharlo. Así, la Xbox One S se postula como una interesante opción de cara a apostar por la plataforma de Microsoft si aún no la habías hecho y siempre te interesó. Por último, tenemos que decir también que la consola mantiene el puerto HDMI IN, un puerto de entrada que permite conectar cualquier dispositivo, como por ejemplo podría ser un reproductor, un descodificador o similar. Todos estos con la finalidad de mostrar a través de la propia interfaz de la consola su señal de vídeo. Así, como permitir que sea controlado mediante la consola, bien a través del gamepad o bien a través de un mando de distancia que podremos utilizar gracias a un puerto de infrarrojo integrado en la consola. Y sí, también tenemos soporte para Kinect. Así que ya sabéis, la nueva Xbox One S es toda una realidad y la verdad es que está genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!